Destacada ha sido hasta el momento la participación de los representantes de Barranco Bermeja en los Juegos Acor 2019 que reúne a periodistas deportivos del país. Sobe el caballero periodista deportivo barranqueño es uno de los que mayor número de preceas se ha colgado en competencias de atletismo. Competencias tienen lugar en el estadio de atletismo de la Universidad Industrial de Santander. Ayer tuvimos la oportunidad de participar, de competir en la prueba de los 800 metros planos. Ahí le logramos aportar al departamento de Santander, a la delegación, una medallita de bronce. El periodista deportivo además destaca el alto nivel de las competencias y cómo las mismas permiten que ellos estrechen lazos de amistad con colegas de todo el país. Reúnen a 27 seccionales de igual número de departamentos, algo así como 600 deportistas de las diferentes regionales que se dan cita aquí en Bucaramanga. Diferentes periodistas de la ciudad participan de las competencias de los Juegos Acor 2019 que buscan integrar a los periodistas deportivos de todo el país.